hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo tu al teclado yo al ratón y estamos y estamos en player no battleground donde si no íbamos a estar donde íbamos a estar para jugar a esto no sería un parkour no sería un parkour pero sería un player un player por eso estamos en el player pues donde nos vamos a tirar póker vamos a un sitio conflictivo porque nosotros somos demasiado buenos escucha gritas tanto porque yo tengo base militar grito porque tengo el volumen al máximo base militar fargan sí 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 dale venga cuando tú me digas bueno ya no no bueno pues sí tenemos que decir que yo sólo estoy manejando el teclado y póker está manejando los pies exacto tú estás manejando el teclado yo estoy manejando pero repito pero bajo para abajo os recuerdo que yo estoy os recuerdo que yo estoy manejando el ratón únicamente y póker está manejando el teclado esto es muy complicada claro como el teclado vamos a tener que ponernos muy compenetrados porque la última vez que les pasa las texturas y parece que tienes tartas aquí es que son tartas es mi cumpleaños y felicidades fargan gracias y que cumplas mucho más corre entra en esta casa aquí antes de que entre alguien jajaja vale vamos e fargan vale estoy descalza porque estoy descalza porque no te gusta llevar botas estás en vale corre mochila coge chaleco chaleco vale me gusta chaleco del 2 creo que hay uno del 3 allá atrás corre corre entra que hay uno del 3 ahí creo es una mochila es una mochila del 1 pero nos podría haber valido como chaleco del 3 vale a ver eh eh coge esta te gusta no? me gusta me gusta pilla pilla recargamos recarga vale y te lo pongo esta normal emmm emmm pommelo en ráfaga ráfaga madre mía como lo vamos a poner oh vamos la esto no la p... eh mira punto rojo no te mola no? si 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 pilla 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 y pommela dale pilla de punto rojo ya esta oh increíble eh ya que a la izquierda y aquí que tenemos ojo mochila es la glock eh por si la quieres llevar cargada no de momento no vale a muerte? a muerte vamos si oigo disparos ya que a la izquierda no hay nada? no me lo creo si si mira 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 chaleco del 3 ya lo lia yo de hace tiempo madre mía que chalequito joder con esta me voy como para no me defargan vale vamos a chocándonos con todas las paredes porque eso asi jugamos nosotros salta saltamos eh un cadáver esta caído de arriba eh ojo mira ujo ya esta ya esta vale eh había un tio lo he visto torre quita quita pero ahi no le voy a dar eh voy a dar al techo voy a dar a la pared soltare oye vamos a traer esta ahi esta ahi esta vamos a ponerle venga esta arriba uy oh que tiramos en la cabeza se ha llevado madre mía le pillo le pillo le pillo le pillo la OVP y vamos a coger el vale te recargo esto lo primero escucha escucha vamos a recoger si recargame todo y te pongo y te pongo vale madre mía que sincronización esta perfecto vamos a recogerle la tiene una mira aquí no hay nada quien el de abajo el de abajo el que había muerto tiene una mira de punto para la OVP vale pues si quieres bajamos si venga vamos nada para abajo vamos para abajo vamos para abajo este dices o el de fuera el de fuera el de fuera tenia una mira de punto este de aquí ahí va esto que la vamos a poner aquí ya esta vámonos ya estoy listo eh eh looteamos la parte de arriba vamos a lootear si vamos a lootear la parte de arriba uff la OVP de fusil eh la me da igual pero sobre todo la SCAR prefiero uy esta esta me gusta espera que la cambio por la otra espera espera ya te la quito yo ya cámbiala por esta la mira la mira vale esto es rápido vamos a quitar esta mira coge tuya toda y a pastar esto y esto perfecto me gusta carga que manera de jugar automático ya sabemos chicos que somos mucho mejores los dos que uno solo si si somos mejores la verdad somos mejores de hecho algo había en el suelo que marcaba para coger eh mira el cargador extendido SMG perfecto polo que es extendido ademas venga cambiamos y recargamos cuantas balas te da esto 40 no se me da bastantes he oido disparos eh cae aquí no vale y las benditas igual pero tiene bastantes uff esta acá tiene bastante munición eh podemos quitar la OVP con la mira a punto rojo acá venga quitamos la OVP pilla me has convencido aunque la OVP me gusta eh el cargador ha durado poco eh realmente lo digo venga vamos a coger esto y esto y esto y vamos a ponernos esto y vamos a ponernos esto la mira y tira las balas esas chuscas que no las queremos ya estas no? pues venga listo recarga que buenos somos eh no me lo puedo creer hemos matado al primero que nos habia visto ya y todo eh la otra parte creo que esta sin mirar si vamos a mirarla a ver un car no? que eres tu un sks? eh no se la verdad es que soy bueno con todo pone pon eso jajaja menos mal que ha salido algo jajajaja una olitrona que nos puede venir muy bien la mira por su otro la mira tu te la quieres poner no? si la mira por cuatro de hecho va a ir en esta venga O sea, la cae de lejos, la llevas, eh Sí, esto lo voy cambiando yo, vale, ya está ¿Eso está en automático? Está en automático Perfecto, ahí hay un chaleco, que ya tenemos nivel 3, ¿no? Pues venga, ¿cómo lo tenemos detocado el chaleco nivel 3? ¿Nos ha dado? Un poquito, pero sonrisas Sonrisas, pues nada Vamos a la siguiente, aquí tiene que haber gente, eh Oye, ¿por qué no gritamos o algo? ¡Eh, eh! Uy, qué maravilla, cómo le gusta asomar Aquí no hay nadie, yo me piraría de aquí Pues vámonos, vámonos, pero por detrás, por detrás, por aquí Cuidado, eh, cuidado por las paredes, ven mirando Sí, sí, sí Estos momentos son los tensos, eh Uy, cómo te gusta apuntar Cómo apunto ahí a las esquinas para que asombre la cabeza Vale, la parte de arriba Estar aquí, estar aquí ¿Quieres mirar la parte de arriba? Sí Vale Bueno, 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 cuidado, cuidado, apunto, apunto Esto de apuntar, acuérdate que el último día no se lo viven Vamos, cari ¿Te acuerdas, no? Sí Vale Está todo mirado, tío, me da miedo Está todo mirado, puede que esté alguien ahí al final, eh, esperando ¿Quieres solisquear? Seguramente nos haya escuchado, eh Saltamos, para hacer más ruido Salta, a ver, salta otra vez Oh, qué bonito ¿Otro? ¿Otro salto? Ahí, no hay nadie Vale, vámonos Porque si no, no se hubieran escuchado saltar Nos habrían reventado, ¿no? Vale, yo miraría el tejado Venga, vamos a mirar el tejado Y así desde aquí miramos ¿Estamos dentro del punto? ¿Cómo estamos del punto? Pues estamos dentro A ver ¡Oh! Estamos en medio Podríamos ir a hacer un control de algo, eh, y todo, eh Llevas acá por cuatro, si quieres Por eso Vámonos, hacer control, tú Venga, vamos a hacer un control ¿Qué mejor? Vamos a coger un coche Ser un poli que vale ¿La moto? Aquí había un cajón En el suelo, mía, ¿no? Uy Uy, qué poquito Esta saqueta me... ¡Uah! ¿Qué? ¡Disparos! ¿Dónde? Vete, vete para allá Vete recto, vete recto Vete recto ¡Oh! 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 ¡Vete izquierda, izquierda! Entra, entra en la casa ¿No quieres que me cure? Pero entra, entra aquí Que no sé dónde están ¡Oh! ¡Entra! Entro, arriba, arriba, arriba Cúrate, cúrate Vale, nos metemos en la primera habitación Vale, espera, no, 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 no Quédate aquí en las escaleras Vale, me curo Dale, mientras Vale, si vienes lo revientas Sí, sí, sí ¿Que por dónde venía? No sé No sé de dónde venía, ¿eh? No sé de dónde venía, ¿eh? Vale, si quieres le hacemos la trapiña Y salimos por la otra puerta ¿Tenemos algún refresco? No Creo que nos están disparando desde los hierros Vamos a ver ¿Podría ser? Sí El tema es que... Pero no me grites al oído Dime, nos disparamos o algo Yo he parado Diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué grita? ¿A qué le ocurre? ¿Le duele algo? A ver, asómate Desde los hierros no puede ser Porque si no... Sí, sí, yo creo que hay un tío en los hierros, ¿eh? Ya, pero ¿y el que te ha pegado atrás Cuando bajamos las escaleras, qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al centro? ¿Vamos al del centro? Sí Pero el del centro estaba mirado Corre, corre, el del centro Por aquí mismo Venga Por no girar, ¿no? Sí Por no complicarlo más Yo iría a las casas En las que hemos empezado Tiene que haber gente por ahí, ¿eh? Venga, vamos Y podemos ir al fondo también Me está dando bastante miedo Mira a la izquierda, corre Agáchate, agáchate aquí por los arbustos Ahí, ves por los arbustos Venga, de arbusto en arbusto Y tiro porque me toca, ¿no? A ver, vamos a mirar por aquí Porque nos están disparando Ha sido al bajar de... El de los hierros puede que haya bajado ya O estoy flipando Y a lo mejor no hay nadie de los hierros Que también me lo he podido inventar, ¿eh? Pues probablemente, Fargan Pero oye, que no pasa nada Lo importante es que nos ha bajado la vida, ¿no? Sí ¿Puede que haya entrado aquí? Aquí hay un loot Que lo hemos matado nosotros No sé lo que estamos haciendo Podemos ir hacia... Vamos a bajar y hacia el oscuro Zona oscura Vale, me gusta Vale Vale, puedes mirar para donde quieras Es el momento De momento ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy cerca! Ahí ¡Ahí! 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 ¡Ahí se había escondido La rata sucia de los arbustos Agáchate No me deja tumbarme Agáchate ¿Con cuál te tumbas? Con la M No, no, me tumbo yo Me tumbo yo ¡Ay, hijo de puta! Vale, polo, polo ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira, míralo! Casco del 2 Cargóncio Cochilla nivel 2 Casco del 2 Casco del 2 Y lleva un car Que tenemos una por cuatro ¡Uff! Un car Y nos vamos a hacer control ¿Seguro? ¿Qué quieres un car? No, no, no Vale, pues nada No me gusta el car, no me gusta Espera, curate un burrito Cúrate, vamos a curarnos Tío, que vamos... Este era el warrior que nos estaba disparando ¡Este era! Oye, que nos ha gustado matarlo un montón, ¿eh? Está escondido, ¿eh? ¿Cómo lo hemos dado ahí? Estamos a punto de morir A ver, espera, espera, espera Eh, bebida, bebida Que no tenemos ¿No tenemos ninguna bebida? ¿Ni el tío este tenía bebidas? Solo vendas Vale, escúchame Este ha podido venir del oscuro Pero este no es el que nos ha disparado antes Puede que sí Pero no lo sé Uy, este coche, qué bueno, ¿no? Uy, qué bien está aquí, ¿no? Es que lo han puesto con la actualización Estábamos los mecánicos ahora A ver, voy a pasar por aquí Porque yo soy así Vale Por marear un poco ¿Eh? Por marear un poco Exacto Mira, entramos en oscuro Pillamos un par de latas Y yo me piraría Vale Hacer control Vale Con la mirada de punto rojo ¿Qué tal te apañas? ¿Bien, no? Sí, sí, muy bien La verdad La mirada de punto rojo me gusta Me gusta un poco matar al último Pero... Sí, pero porque no veía Entra la... Estaba en la reja, tío Estaba detrás de una reja Silencio Como se oyen las pisadas aquí, ¿eh? Voy descalza, ¿eh? ¡Oh! Aquí ha estado gente Mira, se ha hinchado la munición, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No sé lo que quieres hacer Buscándolo Buscar Y si no está aquí Y si no está aquí Debe de estar a lo mejor En antena o búnker Vamos por aquí En antena En antena puede estar, ¿eh? Vale, vamos A ver, yo he escuchado disparos aquí Por esta zona Pero hace mucho Pero también puede ser que sea el que hemos matado O no El caso es que he oído, macho ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Venga Madre mía Hay munición aquí para una boda, ¿eh? Vale Podemos ponerlo de aperitivo en una boda Escucha, tira para... Que se pongan unas varitas Eh, compensador de AK, creo ¿Dónde? No, de SMG Tochusco Vale, tira, tira Espera, cuidado, cuidado Mirando, mirando No, esto está mirado, ¿eh? Esto está mirado ya No, no ¿Los búnker quieres que vayamos a los bunkers? No entramos, no entramos No, no, no Los búnker no Vamos a hacer control Vale Vamos con un par A ver, girate Me había parecido ver coche al fondo A la derecha Para allá ¿Tú crees? No, me lo he inventado, seguramente Te lo has inventado Qué mentira Qué malo eres Bueno, pues nada Vamos a... Adiós Vamos a coger un coche en la carretera A ver Objetivo... A ver Tiene que venir mucha gente ¿Vamos, tres? Dos Dos Tiene que venir mucha gente, ¿eh? ¿Poker? 43 Por el puente Todos Prácticamente todos tienen que venir al puente ¿No quieres ir a pata? ¿A pata hasta el puente? Es que seguro que nos cruzamos con alguno No sé yo, ¿eh? Si ir a pata, tío Es que nos pueden matar desde lejos Vale, pues vamos por la derecha, tú Pillamos un coche en la carretera esta En esa derecha ¿Qué carretera? En esta recta Vale La voy girando Sigue esta carretera y pillaremos algo Pueden haber estado en estas casas también, ¿eh? Mira, una moto ¿Quieres coger la moto? Sí Bueno, ¿te pillas de mi 100%? Poker, por favor ¿Cuándo no me fío de ti yo? Cuando pillo una moto Habitualmente Eso sí, no me gires mucho la cámara tampoco, ¿eh? ¿Cómo te encanta? Tenemos que ir a hacer ¿Van mal para hacer el control? Eh... ¿O en qué control le quieres hacer? ¿En milta? No, aquí, que entren No Cuidado, cuidado ¿Eh? Todo el mundo que está fuera de la base tendrá que entrar Sí, pero no por ese puente Va a entrar por el otro Porque el avión ha pasado por la izquierda Bueno, alguno vendrá, no jodas Sí, seguro que viene alguno Venga, vamos Cuidado aquí, ¿eh? Madre mía De mi santa vida Si vemos qué tal Frena Me bajo y les reviento, ¿eh? Vale, es la idea, ¿no? Aquí dejamos la matito Que no nos vean Salimos ¡Eh! Llevasla por cuatro en esta ¿Qué? Disparos Disparos En el puente Disparos en el puente Llevasla por cuatro ¡Coño! Ha caído uno Ha caído, ha caído Ha caído ese Vamos a ver si va a lootear Nos puede tener vigilado Nos pueden atacar por detrás también No, pero creo que no... Tío, se me acaba de volar ¿Crees que me asume palo? ¡Ah! Es que a lo mejor... La caja no está Puede que la caja haya caído antes Y esté looteando ahora, ¿no? Sí Métete detrás de la camioneta esta Sí, si dejas de apuntar Corremos más, ¿eh? A ver, apunta allí Métete, métete ahí Venga Cuidado que puede estar, ¿eh? Voy a cambiar Es que ha sido llegar Y verlo caer, ¿eh? 39 con vida ¿Dónde ha cerrado? En plena base, tío Sí Ahí hay un tío, ¿eh? Cuidado, cuidado Nos pueden disparar por debajo Aquí, ¿eh? Mírale, mírale el tío Mírale el tío Está detrás de eso, ¿eh? Ese tío en algún momento Tendrá que venir, ¿no? Sí Está en la caravana, ¿no? Está en la caravana Justo ahí en la caravana está ¡Ay, Dios mío! Está haciendo control, ¿eh? Para la gente que venga Yo creo que nuestra oportunidad Podría ser Cuando se pongan a hacer control Él Cuando venga un coche ¿Ira por él? Ir a por él Me gusta Claro, el problema ¡Eh, que viene el coche! ¡Viene el coche! Le está disparando Vamos a por él, vamos a por él por detrás ¿Seguro? ¿No quieres matar a los del coche? Mierda Vamos Vale, cuidado Nos tenemos que ir Sí ¿Y este qué? El otro lo sabe, ¿eh? Hombre, el otro... Y el del coche lo sabe también Van a venir ¿Nos vemos? Sí, vámonos Cúbrete con la camioneta Mira para atrás Cúbrete con la camioneta Todo el rato, todo el rato, todo el rato Vale Miramos recto Que me da miedo ¿Y nos metemos aquí a la izquierda o qué? Sí, sí, métete a la izquierda Hostia Me gusta Tenemos dos tíos aquí Métete a la izquierda Venga Estamos, Fargan Vale, buena A ver, de la camioneta Cuidado a la playa también Que pueden venir lanchas, ¿eh? Vale Este tío tendrá que venir Podemos hacer la hiperguarra de buenas tardes Sí, sí, sí Vamos a hacer la hiperguarra Pero... Pero lo que tenemos que hacer es Cuidado con el que ha pasado Sí, el que hemos disparado A ver dónde hacer esto Lo hubiera disparado mejor con la x4, tío Ya Hombre, le has metido un tiro Es que la putada Es que es jodido Piensa que yo llevo el teclado Lo hubiera disparado con la x4 Espérate, vamos a sumarnos un poco A ver si lo pillas así, ¿sabes? Con la x4, toma Ni de coña lo pillo así Si quieres nos abrimos más, ¿eh? Ese es el coche del que ha matado Sí, y aquello es la caravana, ¿eh? A la izquierda Míralo ¿Lo ves? Sí Ese tío está escondido Ahí está su moto A ver, lo de la moto Ahí está su moto, mírala Esa es la moto Vale Y el tío, pues... A saber Yo le esperaría a que viniera, ¿eh? Podremos matarlo En uno contrario Yo creo que sí Eh, ahí al fondo hay un jeep Sí, creo que no estaba Pero está el respawn, ¿eh? ¿Seguro? Creo que sí Estamos un poco mal aquí, ¿eh, Fargan? Bastante mal Vale, nos vamos al monto Espera, espera, espera Quédate aquí Buah, ese tío Hay que esperar Eh, a la izquierda A la izquierda A la izquierda No, no, no No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Espera, ponme esta en auto Ponme esta en normal Cúrate Voy a currar Ponme el AK en automático Vale AK en automático Sí En manual, ¿no? En manual En auto En normal Eh, agáchate Agáchate, agáchate Que hay un tío por aquí Agáchate Yo estoy agachado Te tumbas tú, ¿eh? Eh, ahí arriba Mira, mira, mira Disparos ahí arriba, ¿eh? Mírale, mírale, mírale ¿Me damos? ¿Listo? Dale Agáchate a la C A la C, ya Vale Buenísimo ¡Oh! Tirado Agáchate, agáchate Yo estoy agachado Yo estoy agachado No me puedo tumbar, ¿eh? Ah, vale, vale Yo me tumbo, vale Y ahora, aquí Así Vale, ese era el del coche Seguramente ¿No quieres que vayamos a lootear? Eh... Es que cruzar ahora mismo Con este tío aquí Yo me la jugaría Tenemos balas de sobra ¿Para qué? Hostia Vamos a eco nivel 3 Casco nivel 2 No tenemos necesidad Y aquí estamos muy bien agachados, ¿eh? Vale, recargo, ¿eh? Piqueamos un momento al puente, ¿vale? Mira a la izquierda Mira, mira, está disparando, ¿eh? Viene, viene alguien Hostia Se bajan Van a por él Es el momento Adiós Métete, métete No, no, pero A izquierda, a izquierda, a izquierda A ver si tengo un tiro Estaba ahí, tío ¡Eh! Múvete, múvete, múvete ¿Dónde Fargan? A nosotros Agáchate, agáchate, agáchate Solo, solo, túmbate Eres tú Vale Cura Que llevamos 3 ¿Desde dónde? Tengo un montón de vendas, ¿eh? Me voy a curar a vendas Dale a vendas, dale a las vendas Ya no podemos más, ¿eh? Dos Sí que sigo curando a vendas Que tenemos un montón Eh, tenemos el loot allá arriba, ¿eh? Nos han disparado desde arriba, yo creo Desde la colina, ¿eh? Yo iría por el loot Fargan No te voy a mentir 27 Vale, pero ¿cómo nos vamos de aquí? Cruzando a piñón Sí, porque no tenemos bebidas, ¿no? Claro Es que vamos muy jodidos Venga, vamos Vámonos Pero ese tío nos tiene localizados, ¿eh? Mira desde aquí un momento Si tío no sabe dónde estamos Vale, cruzamos a sprint Una, dos y tres Nos disparan ¿Qué dices? Sí ¿Desde dónde? Cruza Vamos a poner el loot de ese tío No sé, desde la trasera Looteo rápido, ¿eh? Le doy a la I, me quedo encima y arrastras Vale, se nos ha cerrado el punto Tiene que venir del túnel, ¿eh? Tiene que venir del puente, ¿eh? Mira, ya está el loot Sí Me agacho, ¿eh? No, no, no Ni eso Lootea, me quedo de pie Vale, dale Lootea rápido Vale, venda, analgésico La mira por cada uno si quieres No quiero esto Vale, nos vamos Ya está, vámonos Vámonos Espera, balas, balas Ya no puedo coger más Vale, vámonos Bien Me tumbo aquí, ¿eh? ¿Cuál coyote? ¿Te tumbas? Tú, 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 tú El puente, hay que controlar el puente Estamos muy bien aquí, ¿eh? En este repechito Y aquí yo debería controlar Deberíamos controlar el puente De vida ¡Hala, el chaleco! Llevamos el del tres muy reventado Bueno, este tío tenía el chaleco Yo no sé si... Además le he reventado la cabeza Este tío tiene que tener un chaleco Vale, recuerda que llevas el AK en manual, ¿eh? Sí Yo cobriría... No, 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 no No te metas por aquí Yo cobriría el puente, tío El puente, el puente Vamos al puente Mira, desde aquí igual le puedes dar al de la caravana ¡Eh, eh! Disparan, no disparan, no disparan, no disparan ¿Te tumbas aquí? Sí, me tumbo No sé de dónde vienen los tiros, ¿eh? No sé si nos está disparando el del puente O cuál Por detrás, ¿eh? Yo iría al punto Que le jodan, tío Espera, 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 espera No vayas todavía al punto ¿Cuántos llevamos? Tres No vayas todavía al punto No vayas todavía al punto ¿Se puede ganar esto, Fargan? ¿Dónde está el coche, tío? ¿Dónde está el tío ese? Más a la izquierda Por ahí parece que no hay nadie Pues este tío no nos ha podido disparar a través de los árboles ¿No? No, no debería Pero este tío se habrá movido ya Se habrá movido ya Izquierda, izquierda, izquierda Fargan Allá ¿Qué va, tío? Yo me... ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Móntate! ¡Méntate al coche! ¿Qué jodido es esto? No, 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 es imposible Vámonos, vámonos Vámonos al punto Ponme en automático Que viene Viene a por nosotros, eh Uy Cuidado Agáchate, agáchate Vale, están ahí pegándose Hay un coche aquí Que es el coche... ¿Dónde vamos? Eh, al punto y a guarrear Yo me iría a monte, eh ¿No quieres entrar en las casas? No, yo me iría a monte por ahí Vale, vale Lo veo lo del monte, eh Hombre, lo prefiero, ¿no? Antes que meternos en una casa Mira a la izquierda Es que rápido, pa No aumento a nadie Pueden estar por ahí arriba El del este se ha ido por ahí Estoy acojonado, Fargan Estamos bien, estamos bien Estamos jugando muy bien Intenta meterte allá en el punto Nos quedamos ahí Buscamos un arbolito molón Vamos a meternos al punto Por aquí Sigue recto Si seguimos recto Nos alejamos del punto, eh Y aquí hay una carretera por medio Sí, pero desde... Mira Aquí hay un repechito aquí Ahí, perfecto Y está dentro, eh Vale, yo aquí me agacharía Se me quedaría aquí Aquí estamos dentro Y con la mira por cuatro Venga Eh ¿Nos podrán venir por la espalda? Podrá De hecho, yo creo que vendrán Fargan Alguno tiene que venir ¡Ay, Dios mío! Fargan, los nervios Que dan 21, eh Sí, lo sé Mira para atrás Mira para atrás Mira para atrás Que no me fío un cabarro Asomamos rápido Y si no viene nadie Ya nos ponemos a guarrear, ¿vale? Parece que no, eh Y derecha Por el otro lado Ahí ¡Eh! ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, mira Ahí hay un tío Vale, ponte detrás del árbol ¿Lo ves? Sí No, no, no lo he visto, eh Ahí ¿Dónde? Izquierda, izquierda Un poco izquierda Repechito Por ahí Por ahí estaba Vale Míralo Lo veo No nos ha visto, eh No, no, ni le dispares No nos ha visto No nos ha visto ese tío Cuidado, cuidado El repechito no está Date la vuelta, date la vuelta Aquí Aquí estamos mucho más a gustito, eh Me pongo Con este arma, eh Estate atento al tío ese, eh Que no lo puede liar ¿Te puedes tumbar aquí? Sí Mira, izquierda, izquierda Lo he visto ¿Viene? Va por ahí Vale, vale Déjale, déjale que venga Aquí estamos mejor Quiero quieto Estamos muy bien A ver, mira rápido Para la derecha Está disparando, está disparando Mira rápido para la derecha, tú De momento nadie Ese tío está disparando, eh Vale Tiene que venir Tiene que venir Asomo, eh, un poco ¿Me pongo de pie? Sí, sí No, 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 no Míralo No puedo dispararle Le están metiendo Le están dando Asómate Quieto, quieto, quieto Vamos Fargan, por Dios Otro Vale, buenísimo Ajón, 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 ajón Ajón, ajón Suelo Suelo, suelo Subo, subo Suelo, suelo Vale, recargamos todo A ver dónde ha cerrado A nosotros, muy mal de nosotros Uy, bordea, bordea azul Por la izquierda podemos, eh Bordea Pero por aquí A ese tío lo han disparado Sí Cruzan a las casas ¿Vale? 3, 2, 1, ya ¿No crees que vayamos a lootear? Nadie lo estaba disparando Solo nosotros Le estaban disparando Le estaban disparando cuando ha pasado Sí, pero ahí no Ahí lo hemos matado nosotros, eh Aquí no hay nadie Si quieres lootear y no Y seguimos corriendo Looteamos, looteamos Vale, mira para la derecha En plan guarro Vamos Yo me iría para las casas, eh Vale, looteamos Pilla solo bebidas Espera, pillo esto Esto Mochila del 3, mochila del 3 Vale, y ahora pilla silenciador de AK Mi madre Silenciador Espera, cargador ampliado Vale, clica derecho solo En plan locura Cargador ampliado ¿Y qué dices? Silenciador y la bebida Para el AK Y las bebidas Vale, y pilla un par de balas de AK más Y este ampliado Venga, para acá Hay que darse prisa, eh Esto fuera Eh, venga, cojo balas Yo que sé Que pueda Ya está, venga, ya está Nos piramos Vale Escucha, ¿dónde vamos? Eh, a bordear Recarga esto Bordea Recarga Aquí le estaban disparando desde algún sitio a este tío, eh Puedes mirar, para donde quieras ¡Eh! Disparos, disparos Nos disparamos A las casas, a las casas A las casas, sí, sí Nos dan, nos dan, nos dan Nos revientan Cuidado Uh, vale, para, para, para aquí Abre Abre Tómate Vale Vale, nos curamos Eh, 20 segundos, eh ¿Cómo nos piramos? ¿Cómo nos piramos? A correr a muerte por el otro lado Vale, hacia el otro lado Vale, hacia el otro lado Venga, ya Bebidas, bebidas, bebidas Si puedes, dos Pues dale, dale otra bebida Da tiempo, da tiempo Vale Prepárate para correr como un yolo de la vida, eh Vale, listo, listo Detrás de las casas Mira detrás de las casas Dale Tú manejas, tú manejas Yo corro Detrás de las casas Del tirón, del tirón O sea, al punto o no Salta cuando te diga Vale Ya Corre, corre Hombre, y tanto Nos están disparando ¿Qué dices? ¿Desde dónde? Somos como conejos ¿Desde dónde, Fargan? Desde izquierda, por izquierda El que nos ha disparado antes Vale, mira para la izquierda ¿Eh? Mira para la izquierda Mira, mira, mira Desde ahí nos está disparando, eh ¡Mírale! ¿Has visto la bala, no? No, no lo he visto Tira, tira, tira recto Tira recto Vale, intento subir Nos dispara, nos dispara Tira, tira hacia el punto Recto, recto Recto, recto Siguen disparándonos Pero no nos está dando Estoy haciendo eses como un yolo, eh Haces es A muerte Baja, a los árboles Vamos Vamos Hay que ir recto Hay que ir punto Al punto recto Corre, corre, corre Punto recto, punto recto Punto recto Bueno, nos vamos a meter A ver, tira al punto Tira al punto Ya, hacia el punto, recto Yo no iría al punto, eh ¡Un coche! ¡Por derecha! Ponmele Ahí lo tienes Baja, baja, baja Quieto, quieto Baja, baja Al punto Métete en el punto Al árbol Al árbol Cuidado la espalda Quieto, quieto Te cubro con la de atrás Te cubro con la de atrás, eh Quieto, quieto, quieto No sé dónde está No sé dónde está, póker, eh Ni yo Tú, túmate Tú Tú Túmate al suelo Avanzo un poco Tanananan Tanananan Quieto Eh, detrás del coche ¿Lo veis? Vale, lo veo, lo veo Quieto, quieto, quieto ¿Qué hacemos? Pues saca Ponme la Se pira, se pira, se pira Uno Dos Agacha, agacha Vamos al coche Al coche Lo has visto, ¿verdad? Sí, lo he visto Sigue parado en el árbol Igual desde aquí le puedes mirar Bordeale, bordeale ¡Uy! Nos disparan, eh El de atrás otra vez Es un pesadilla Ya vamos el M4 Bordea por aquí Lo tienes en ese árbol, eh Creo Bordea, bordea ¡Uy! Nos disparan por detrás, eh Está en ese árbol Miren, miren, miren ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí Vamos al árbol Picamos del tirón Eh, nos disparan por detrás, tío Vale, piqueale a este Piqueo Nos está matando el otro ¡Aaah! Suerte, tío, en medio ¡Qué pesado el de detrás, tío! Novenos los dos, eh ¡Qué pesado el de detrás, tío! Novenos los dos Flipa Cuatro bajas Décimos Décimos los dos ¡Wow! Bueno, no, no está mal, eh Hostia Hemos aguantado hasta el final, tío Pero es que el problema es que Le he metido Todo el rato Es que yo no los oigo Le he metido varios tiros a ese, tío No ha muerto El de la izquierda cuando nos ha disparado Si iba a saber que estaba al otro lado El de atrás no nos paraba de disparar Yo creo que le deberíamos haber disparado a ese Y habernos quedado quietos, tío Es que no se oye Yo no lo oigo, tío Es una locura Es una putada, tío Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si queréis más Tú al teclado Yo al ratón Ya lo podéis reventar Pero a muerte Y a ver si conseguimos Hacemos un roll at 2 Primero Primero Un roll at 2 primero Esto es un poco vida de olla Tú al teclado Y yo al ratón Vale Y a ver si lo conseguimos Me gusta ¡Vamos!